¡Hola! ¡Hey! ¡Con todos! ¡Con todos! ¡Vengan y paguen! ¡Hey! ¡Hey! ¡Con todos! ¡Con todos! ¡Vengan y paguen! ¡Compare! ¡Saludos, saludos! ¡Buenito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vengan! 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 ¡Hey! ¡Vengan! 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 ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh, güey! ¡Ahhh, la mejor sirve de la lena de Cuba! ¡Puñetas! ¿Qué pasa? ¡Saludos, Piales, Charros y Más! ¡Ah, güey! ¡Estamos grabando para acá! ¡Saludos, Piales, Charros y Más! Aquí en Contepec con amigo Enrique Bernal Un gusto que nos reciban aquí en Contepec Estamos muy contentos de echar un pialito por acá Piales, Charros y Más Saludcita por el gusto de estar aquí conviviendo con los señores de Contepec Un pulmoncito ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Me he hecho! ¡Me he hecho la vuelta! ¡No! ¡No! ¡Ya no quieres tomar! ¡Cilenito! ¡Ya rejuveneció, chingado! Antes que mudанные y a otros... ab insomme. ¡híjata! ¡Fahuasión, clang, fíjena Fij sollte que los bail estos pasen ¡Agir! ¡Gracias! ¡Jajaja! ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Jajajaja! ¡Pinche vengador! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!